Vamos a cambiar de tema rápidamente, porque vamos a hablar de algo que ustedes saben es muy importante para mí. Les cuento que en los albergues de animales de la ciudad de Los Ángeles en estos momentos hay cientos de miles de perritos que no están perdidos, sino que han sido entregados por sus propios dueños por falta de tiempo, falta de cariño y sobre todo educación. Para combatir este serio problema, Tim Young, un cantautor, junto a Murphy, van a las escuelas a educar a la comunidad, empezando con los más chiquitos. Veamos. Bienvenido a Murphy. Idea que nace de los recuerdos de la primera mascota de Tim Young. Llevando música, baile y alegría a los salones de clases, Tim y Murphy aconsejan a los niños el trato humano de los perritos. Por ejemplo, con la canción Hot, Hot, Hot Day, los pequeños aprenden lo más importante de un día caluroso. Que cuando es un día caliente le das agua fría y sombra. Y eso no es todo. Escuchen qué más aprendieron estos niños de las diferentes canciones. Yo aprendí que no le puedes dejar un perro amarrado allá afuera todo el día. De que no toques perros extraños, que o si no te pueden morder o algo así. Yo aprendí que cuando vas a ir al carro que le quieres poner el cinturón al perro antes, porque es algo malo de pensar el perro. Que lo necesitas atraer con mucho cariño. Y así, jugando y compartiendo de una manera interactiva, todos aprenden a convivir con el mejor amigo del hombre. ¡Qué bueno por Murphy! Para más información, comuníquese a nuestra página de internet, telemundo52.com y ahí en conexiones puede ir a murphysbone.com murphysbone.com para conseguir el libro y también para más detalles sobre las presentaciones de Tim Young. Muchísimas gracias. Regreso a los estudios con Azalea. ¡Gracias!